¿Sabes que bañándote todos los días en la piscina encoges un centímetro al año? Está demostrado, comprar los primeros días del mes es más barato que hacerlo durante los últimos. Por fin apareció el remedio para acabar de una vez por todas con los ronquidos, una almohada revolucionaria. ¿Adivina quién miente esta noche? No nos crees, pues entre estas cosas puede que haya alguna que sea cierta. Atrévete, adivina quién miente esta noche. Mañana en la primera. Maverick hace algo más que jugar a las cartas. Mel Gibson, Jodie Foster, Maverick, una película de Richard Donner. Grupo Endesa, transformamos la energía en bienestar para todos. Si te sobran unos kilos, tómate la vida con menos grasa. Es más sano. Toma leche desnatada pascual. Ganarás en calidad y perderás lo que te sobra. Leche desnatada pascual. Ayuda a no engordar. Ace Ventura, un detective diferente. ¡No tenemos potencia! No hay nada que no pueda hacer, ni nadie a quien no pueda enfrentarse. ¡Coco de nieve! Les aconsejo que no entran ahí. Ace Ventura, un detective diferente. Ha llegado un fuera de serie. Nuevo Ariel Ultra. Actúa desde el principio. Vea, si paramos estas lavadoras en mitad del programa, nuevo Ariel Ultra ya ha llegado a las manchas. Y tiene más tiempo para dar más blancura. Al final, mire la diferencia. Ariel obtiene una blancura insuperable. Nuevo Ariel Ultra. Más blanco no se puede. Como me siento ahora por mí, puede usted coger todo el barrio y tirarlo al río. Nueva York se ha convertido en un lugar sin ley. Sórdido y deshumanizado. Voy a decirle una cosa, Conor, y es más seguro pasear por la selva que por este barrio. Trabajar en los bajos fondos ha hecho de él un policía frío e impasible. ¡Bájame, suélteme! ¡Quieto! ¡Eh! Yo no he tirado a ningún chico de ninguna azotez. Entre marginados y proscritos, el amor es su único refugio. No he sabido lo solo que estaba hasta que te conocí. Una magnífica interpretación de Paul Newman. Distrito Apache, el Bronx. Mañana por la noche, en la primera. ¡Eh! ¡Gracias!